Me encantaría ser el sentimiento aquel que te provoque escalofríos en el alma el responsable de tenerte en desvelada de que me pienses abrazada de tu almohada porque me amas Me encantaría ser las ganas en tu piel quien se apodere de tus sueños desbocados que si la mente te hace andar por lados raros que seas yo el que gobierne tus encantos porque me amas porque te amo La gente dice que este amor no es muy normal porque todo lo quiero mirar a través de tus ojos que si me faltas yo no tengo voluntad porque soy marioneta que solo se mueve a tu antojo Lo que no saben es mi triste realidad Me encantaría ser de esta mentira mi verdad Me encantaría ser de las ganas en tu piel quien se apodere de tus sueños desbocados que si la mente te hace andar por lados raros que sea yo el que gobierne tus encantos porque me amas porque me amas porque te amo La gente dice que este amor no es muy normal porque todo lo quiero mirar a través de tus ojos que si me faltas yo no tengo voluntad Porque soy marioneta que solo se mueve a tu antojo Lo que no saben es mi triste realidad Me encantaría ser de esta mentira mi verdad Lo que no saben es mi triste realidad 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 Gracias por ver el video.